Debemos reconocer que Juan el Bautista, con la predicación de la Palabra, venía preparando el camino del Señor. También hay que valorar la actitud de Juan el Bautista al desafiar a la multitud llamándoles generación de víboras. Además, debemos comprender que después de Juan el Bautista vendría uno más poderoso que él. Juan el Bautista se refería a Jesús. Vamos a meditar en cómo Dios interviene por medio de Juan el Bautista para llamar a Israel. Para llamar a las naciones a una vida digna de su reino. El ministerio de Juan el Bautista se desarrolla en un tiempo en el cual Israel es oprimido y no tiene ninguna importancia. Al parecer, el actuar de Juan tampoco tiene mucho sentido. Sin embargo, tiene resonancia mundial. A través del mensaje de Juan el Bautista, muchos se convirtieron, muchos conocieron a Jesús como hijo de Dios. Juan era un instrumento humilde en las manos de Dios. La proclamación en general era un medio humilde, era un medio sencillo. Reconocemos que es la manera que Dios utilizó para intervenir en el mundo. Y quizás no en forma exagerada, pero sí en una forma directa y eficaz. Mediante el anuncio del Evangelio, muchas vidas son transformadas. Muchos fueron y son traídos a la obediencia del Señor. Muchos conocieron el gran amor. Muchos conocieron el perdón de Dios hacia ellos. Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto. Los caminos torcidos se enderezarán. César comenzó a reinar después que su padrastro Augusto muriera en el año 14 d.C. Judea era una provincia senatorial, regida por un gobernador o un procurador. Poncio Pilatos mantuvo este cargo y era responsable de administrar la región, de recolectar los impuestos para Roma. Herodes era Herodes Antipas, que gobernó en Galilea y en Perea desde el año 4 d.C. hasta el 39 d.C. Arkelao, el hermano de Herodes, tuvo el control de Judea de Samaria hasta el año 6 d.C. cuando fue desterrado el otro hermano de Herodes. Felipe gobernó en el área norte al este del río Jordán. El ministerio público de Juan el Bautista tuvo lugar en el año 15, podríamos decir, del imperio de Tiberios, César. Juan el Bautista actuaba como profeta, pero con la diferencia de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque esos profetas se dirigían a los reyes de Israel. Ahora la predicación de Juan el Bautista era al pueblo descarriado, bajo el dominio extranjero, bajo el dominio del pueblo romano, con un sacerdocio descompuesto, alterado, me atrevo a decir, corrupto. El sumo sacerdocio, normalmente desempeñado por una sola persona, era ahora ocupado por Anás, a quien los judíos consideraban como el sumo sacerdote legal, y Caifás, quien fue designado por los romanos como suplente de Anás y sumo sacerdote oficial. La predicación del Bautista llegó hasta el palacio del Tetrarca, hasta Herodes. Lucas describe que comenzó proclamando las buenas nuevas en el desierto y después fue por toda la región, continuando el Jordán. Si tú buscas en internet, la palabra proclamar nos hace ver que el trabajo de Juan era el de embajador. Proclamar y embajador siempre van juntos. El ministerio de Juan el Bautista era anunciar el actuar del rey mismo. Juan anunciaba un bautismo basado en el arrepentimiento de los pecados. Y todo el actuar de Juan está de acuerdo con la profecía de Isaías, su llamada a la conversión. Arrepentimiento, que se relaciona con esas palabras. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, endereza sus sendas. Cuando Juan el Bautista predicaba y la gente se identificaba con su mensaje, eran bautizados como una señal externa de su arrepentimiento. Y Juan cumple con la profecía de Isaías, señal que la venida de Jesús tiene importancia para todo el mundo. Cuando las multitudes se reunieron para ir a Juan el Bautista, muchos fueron motivados por los movimientos externos del bautismo. Pero sus actos no representaban verdaderamente un arrepentimiento de corazón. Estas personas no les interesaba la clase de rey o de reino que le proclamaba Juan. Esto significaba que el llamado al arrepentimiento era parte necesaria del Evangelio, como preparación para recibir el perdón de los pecados. Tiene que ser genuino y no uno que solo quiere escapar del juicio sin humillarse ante Dios. Hay una comparativa de la víbora. Esa víbora que huye de un campo ardiendo pero sigue siendo víbora. A las multitudes se le llama descendiente de víboras, por lo tanto no pueden enorgullecerse de sus padres. Deben dar frutos que concuerden con el arrepentimiento. Esto significa que es necesario ser nacido de nuevo para poder realizarlo. La tarea de nuestro hermano Juan el Bautista es llamar al pueblo al arrepentimiento, a la conversión. No importa cuán duro parezca su anuncio, él proclama el Evangelio, da la noticia que viene el juicio de Dios y que este es parte de las buenas nuevas. El objetivo principal es que el pueblo reconozca, se convierta y estén preparados para recibir al Mesías. Porque él les iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, como dice la palabra. Hoy en la actualidad es importante que tú y yo consideremos seriamente la forma en que estamos predicando el Evangelio. Hemos de comprender si realmente estamos siendo sinceros con la palabra de Jesús, no acomodando al mensaje para que este resulte lo menos fuerte posible y que de esta manera sea lo más agradable que se pueda. Debemos reconocer que el Evangelio es un mensaje completo y a este no se le puede añadir ni amputar. Además, el mensaje del Evangelio contiene el amor de Dios. El amor de Dios por un mundo que está en pecado. Pero sin olvidar que él va a derramar de su ira sobre aquellos que rehúsan arrepentirse y entregar su vida al Señorío de Cristo. Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto. Con su mensaje confrontó al pueblo de Israel. Si Dios solamente le interesa tener miembros, podía levantarlos aún de las piedras. Pero él quiere gente arrepentida, gente que lleve frutos de arrepentimiento, gente que cambie de verdad. Si tú lees el ministerio, el mensaje que compartía Juan el Bautista emplea un lenguaje directo. Usa figura tras figura para enfatizar su mensaje. Habla de víboras, habla de árboles, habla de hachas, habla de la correa del calzado, habla de la era, de lamentador, de quemar la paja. Nos presenta imágenes ilustrativas. La multitud, los republicanos, algunos soldados preguntan ¿qué haremos? ¿Qué responde Juan el Bautista? El que tiene dos túnicas, de al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Esta enseñanza debe servirnos para comprender que los hijos de Dios debemos ser benévolos, debemos ser buenos. ¿Con quién? Con nuestro semejante, con nuestro prójimo, el que tenemos cerca, el que tenemos al lado. Vinieron los publicanos y se les exhorta que no exijan más de lo que está establecido. Esto era la tentación más grande para los publicanos. Aunque ellos mismos eran judíos, algunos de ellos se aprovechaban de sus hermanos judíos. Eran odiados no solamente porque recaudaban los impuestos romanos, sino que también muchos eran fraudulentos, practicaban la extorsión. Y aquí está el caso de zaqueo. Luego tenemos los soldados. Algunos de estos soldados actuaban como policías para proteger a los publicanos, pero frecuentemente eran rudos, eran crueles. Juan les dice no os hagáis extorsión a nadie ni calumniéis. Siempre había peligro de que los publicanos y soldados abusaran de su autoridad para obtener una garantía personal. Y hoy en día esto está sucediendo también. El pueblo de Israel estaba a la expectativa de la venida del Mesías. Esperaban a un soldado, a un guerrero en su caballo blanco con una espada que les quitara el oprobio. Que les quitara de ese yugo de esclavitud. Esperaban ese tipo de Mesías. ¿Y qué se encuentran? A Jesús, el carpintero, manso y humilde. El yugo de Roma era pesado y la corrupción de los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes, los herodianos, producían en el pueblo un anhelo, un deseo por la venida del Mesías. Juan llevaba una vida consagrada, predicaba un mensaje fuerte, exigente. Por eso algunos creían que aunque no hacía milagros, tal vez Juan el Bautista era el Cristo, era el Mesías. En el versículo 16 de este pasaje, lo puedes leer en Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 20, dice algo muy interesante que me gustaría mencionarte. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene a cumplir el plan de Dios otro mayor que yo. Viene alguien más importante que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Me gusta la humildad de Juan el Bautista. Juan el Bautista renuncia al homenaje que le estaba dando el pueblo. Muchos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías que iba a salvar al pueblo de la esclavitud, del oprobio de los romanos. Juan el Bautista sabía que su hora había llegado. Juan el Bautista sabía que se tenía que echar a un lado del camino para que Jesús pasara. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene alguien mayor que yo. Este os bautizará con el Espíritu Santo. Juan manifiesta que el aventador del que viene después de él está en su mano. Para la audiencia que no lo sepa, el aventador era una pala de madera en forma de rastrillo que se utilizaba para levantar el trigo hacia el viento. La paja se quema, lo que representa a los que sufren el juicio, y el fuego que nunca se apaga indica la naturaleza del juicio. Si lees los versículos 18, 19 y 20 de Lucas, capítulo 3, relata que la predicación de Juan llega hasta los oídos de Herodes, el gobernador de Galilea, de Perea, la zona a lo largo del río Jordán. Sin embargo, este rey no le agradaba el anuncio porque Juan el Bautista le muestra su maldad en la relación ilícita que tenía con la mujer de su hermano Felipe. Unión prohibida por la ley de Dios. Esto nos suele pasar también a nosotros. Cuando se nos confronta un pecado, cuando se nos exhorta porque hemos hecho algo mal, lo recibimos con agrado. Oye, recibimos esa exhortación y nos analizamos, nos autodisciplinamos, reconocemos esa falta, o hacemos aquí como este gobernador, como Juan el Bautista, le dice, oye, estás pecando. Oye, estás teniendo una relación ilícita con la mujer de tu hermano. ¿Qué hizo este gobernador, Herodes? Hay que matarlo, hay que quitárselo del medio como sea. Juan el Bautista le muestra otras maldades y este rehúsa convertirse a Dios. Añadió otro pecado, cual fue encarcelar a Juan, imponiendo silencio a la voz profética que clamaba en el desierto. La conversión debe ser genuina. Provenir del nuevo nacimiento, hacerse visible, es llevar fruto. Y el pueblo de Dios debe mostrar amor mutuo. La vida con Dios debe mostrarse en nuestras relaciones con los demás. La conversión verdadera es una carta abierta al mundo, es un cambio de nuestra conducta, de nuestras palabras. Ese es el Espíritu Santo el que debe gobernar nuestra vida. Ser miembro de la iglesia no debe ser la base sobre la cual apoyamos nuestra seguridad de ser hijos de Dios. Juan el Bautista hacía un llamado urgente al arrepentimiento como algo necesario para pertenecer al pueblo de Dios. Y muchos afirmaban ser parte del pueblo de Dios por el hecho de ser descendientes de Abraham. Eso no te salva. Esta misma actitud puede estar cimentada en algunos, manifestando que son hijos de Dios, con el hecho de ir a la iglesia, de leer la palabra, de orar incluso, de hacer actividades religiosas. Todo ello puede ser importante, pero recuerde que si no hay arrepentimiento y no hay conversión, de nada sirven las otras cosas que hagamos. Voz que clama en el desierto. Juan el Bautista. Nuestro querido hermano que también sufrió persecución. Y además cuando le meten en la cárcel, Juan también tiene sus dudas. Sí, sí, Juan también duda. Después de haber predicado el evangelio, el arrepentimiento, después de bautizar a muchas personas en agua, después de afirmar que Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo, después de hacer esa afirmación, cuando le meten en la cárcel, Juan el Bautista tiene su lucha, tiene sus dudas, como tú y como yo. Siempre que estemos en pruebas o en tribulación o en dudas, vamos incluso a cuestionarnos si Dios realmente existe. Después de que Dios haya presentado a nuestra vida, después de que Dios haya bendecido nuestra vida, después de haber visto los milagros de Dios, vamos a dudar incluso de Dios, como lo hizo Juan el Bautista. Sí, sí. Y tú dirás, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo es posible que Juan el Bautista dudara incluso de Jesús? Él afirma, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, pero cuando es encarcelado, en esa oscuridad, en la cárcel, en ese tiempo de prueba, ¿qué hace Juan el Bautista? Envía a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres el Mesías o estamos esperando a otro? Eso es duda. Porque un tiempo atrás había dicho, al ver a Jesús, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. El Hijo de Dios, el Mesías, el que estábamos esperando. Pero en la prueba, en la tribulación, viene la duda. Y por eso pregunta, oye, decirle a Jesús si es el que estamos esperando o hay que esperar a otro. Y Jesús responde, mira, los sordos pueden oír, los ciegos ven. Siempre que estés en pruebas, vas a dudar. Va a entrar la duda en tu corazón. Hoy con nosotros Juan el Bautista. La voz que clamaba en el desierto, en un desierto duro, desierto árido. ¿Quieres dejarnos alguna pregunta, alguna reflexión, qué piensas al respecto? Déjanos tu comentario a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través del canal de YouTube, de Radio Solidaria. Participa con nosotros. Hoy hablando de Juan el Bautista. Radio Solidaria, una radio comprometida.